A 15 años de haber llegado a México, la marca alemana Mini de BMW considera a este país como uno de los mercados más importantes del mundo, con la venta de casi 50.000 autos de Mini Cooper. Y para celebrar el aniversario, decidió lanzar una edición limitada exclusiva para México de 150 unidades, de las cuales ya tiene colocadas 40 entre coleccionistas y fans de este tipo de autos.